Buenos días, otro día más en Gran Valira con el Descender, Descender Pelayo, ready to go, ready, steady, go, 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 que salga ya leches. Descender Pelayo atacando una pista roja, la única pista roja que hay abierta en Gran Valira, hop, si señor, mirad como negocio se curva, oh que girazo, brazos adelante, si señor, si señor, wow. Eso ha sido una chulería del Descender Pelayo, si señor, venga esa posición que se te ha olvidado, eso es, hop, brazos, brazos, inenarrable, como negocia la curva, como negocia. El Descender Pelayo, inenarrable. Desarrolladas. Slow, ralentí. Ey, 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 recuerda, recuérdalo todo, vamos. Estás un poco retrasado, adelanta el cuerpo. Pura de pista increíble. Chus, chus. Vamos más abajo, un chus, un chus. Chus, chus. Aquí llega el descender pelayo después de una bajada sin tregua